¿El agua? Que toca hacer eventualmente en un survival Como pueden ver en el inventario En mi inventario ya estoy completamente preparado Para todo lo que vayamos a necesitar Tengo un montón de pots Tengo potis de fuerza Eso está muy chido Para meterles buenos montazos Con una sharp 4 Tengo potis de slow falling Para no morir de fall damage A la hora de subir a las madres estas Y no tener que jugármela con water drops Ya que no sé si muero de caída Estos totems me vayan a salvar Tengo potis de velocidad Pues para ir más rápido o no a la verga Se lo debería tirar al caballo Debería de hacer las splash Las voy a hacer splash Creo que le quita tiempo Pero no importa Igual 8 minutos son bastante Bueno Fuera de la preparación ¿Qué más hice? Recuerde que un chingo de flechas Tengo potis de instant health Por si estoy a punto de morir Porque no queremos morir Tengo bloques Tengo leather chest No sé Llevo madera Llevo herramientas Y el arco Tengo un arco poder 1 ¿No? Un breaking Y pues un cubito de agua Que siempre está bien Supongo que es todo lo que necesitamos llevar La única cosa Que se me olvidó Tener preparada Es Lo de las Los ender eyes Digo nada más tengo 18 Ender pears Quiero guardarme tantitas Por si aparece en un lugar muy lejano Y me caigo el vacío Poder tener la oportunidad de salvarme Porque creo que los ender Los totems no te salvan Si te caes al vacío Pues si me faltan bastantes Ender eyes yo creo Mínimo Mínimo van a ser como 10 Más 5 para llegar Bueno no sé Puede ser Lo que si me falta es La blaze rod Ni siquiera sé si me falta No si vamos a tener que ir Al nether A matar tantitos blazes Digo va a ser rápido Tengo looting 3 En la pinche espada Y de ahí ya partimos Para la expulsión Gente antes de que sigamos Con el video Les quiero agradecer A la gente De Rocky Teclado Por patrocinar Este video Es el primer patrocinio Que tenemos en el canal No estoy muy seguro De como lo vayan a tomar Pero si van A la descripción Descarguen la app Me estarían ayudando un montón A continuación Les voy a explicar Sobre qué es Lo que trata exactamente Esta Modo anuncio On ¿Quieres que tu teclado En Whatsapp Se vea más creativo Y original? Pues con la aplicación De Rocky Teclado Puedes hacer que tu teclado Se vea transparente O que tenga la imagen Que más te guste En Rocky Teclado Hay una opción De icono flotante ¿Cómo lo consigues? Abres la aplicación De Rocky Teclado Abres el menú De efecto 3D Y simplemente seleccionas El icono Que quieres usar Puedes tener un icono Personalizado también Lo único que necesitas hacer Es ir al botón de más Y escoger una de tus imágenes Además del icono flotante Y del efecto de agua 3D También puedes usar Un efecto de lluvia Para que tu teclado Se vea más bonito Para lograr esto Nada más tienes que ir Al menú de efectos 3D Y seleccionar Qué efecto Quieres que llueva Ahora se preguntarán ¿Cómo descargo Esta maravillosa aplicación? Nada más tienes que ir A la Play Store Escribir Rocky Teclado Darle a la opción Que están viendo en pantalla Y eso es todo Descárgalo ya No me acuerdo ¡Uh! ¿Había un zombie campeándome? ¿O qué me golpeó? Había un zombie campeón Morirás por tus pecados ¡Ah! ¡La armadura! Me hice un casco Casco y botas nuevos Y como no tengo diamonds Y me dio mucha hueva Ahí a minar Me dejé esto Todo está a parte 1 Menos la pechera Que se me está a punto De romper Pero tiene un breaking Así que supongo Que no está tan mal Este sí me dio A ver ¡Oh! Me dio 2 ¡Muy bien! ¡Premios dobles! De una vez voy a hacer Todos los Ender Eyes Supongo que con 16 La armo No estoy muy seguro Espero y creo que sí A huevo A huevo Me dan un chingo Vale, voy a llevarme esto aquí por acá Digo, esto aquí Por si las muscas ¿User Ender Chess? Sí podría de hecho Usar Ender Chess Pero para aquí ¿Qué podría dejar? A ver, vamos a dejar cosas inútiles En Ender Chess Tienes razón Voy a dejar esto Esto Los bloques Los bloques sí son importantes Este que puede ser Que no lo use Y ya Oye, no ¿A dónde vas? ¡Ey! Disaparecieron las Liches Alguien nos dejó libres ¡No! Encantando la El casco Y las botas Me di cuenta Aquí están los viejos Que puedo Encantar nivel 30 Esto Es un Fortuna 2 Y cuando tengo 22 Debes nada más Pero está muy bien Es un avance Un Fortuna 2 Supongo que es un avance No sé si te pueden dar Fortuna 3 de 1 Tú eres mío Ven Te quedas aquí cuidando ¿Dónde está mi caballo? Vamos a dormir Porque quiero Quiero salir en el amanecer Ahora sí Casita Prometo volver Con el huevo Del dragón En mis manos Bueno, en mi mano Porque nada más me ca... Ven una ¿Dónde está el caballo? Menudo lag Es para allá Es por el pantano Vámonos Caballín Let's go Let's go Lo digo Hasbeken Rappi Por favor Úsenlo gente Ya no lo están usando Ya estoy teniendo que Comprar mis alimentos Con dinero de verdad Y eso me está doliendo Un chingo No me jodas Creo que aquí Vamos a tener que separarnos Ah, pues no Es para atrás A huevo que sí Tenía el Stronghold A 3 metros de mi casa ¿Qué pedo? Wow Wow Tenemos el Stronghold Nada más aquí Jo Y ese sí se me rompió Holy fuck Voy a dejar a mi caballito Aquí para que me espere Y tú te quedas No tengo liches Wow Con lo cerca que está Ey, ¿qué es eso? Son los que me están buscando Tienen la bandera que tengo en mi casa ¿Estarán buscando venganza? Ando buscando un cabrón Para partirle a su madre ¿Sabes qué? No sé si te vayas a perder Luego te encuentro Pero esto me costó bastante conseguirlo No tienes nombre aún Pero mira Ay, te ves bien majestuoso Sabemos que eres un café bien marrón Con como la espalda negra Ahí luego te encuentro, ¿ok? Nada más no te vayas a morir Te amo Elizabeth Te amo Pero no te vale lo que me has hecho Te amo Elizabeth Todo se derrumbó Dentro de mí A ver si me pueden dar algo Me tiró algo Me tiró el estandarte, ¿no? Se están dando entre ellos solos Tienen retraso Me tiraron una ballesta No sé si me vaya a servir Lo voy a dejar en el ender chest también Y también en el banner A huevo Me voy a bajar de una Aquí Este es el bloque indicado Ahorita pinche rabinzota, ¿no? Y me muero de caída Me voy a meter todo lo que no me vaya a servir en el ender chest ¡Oh, shit! ¡Uh! So much Y luego con fortuna A huevo, a huevo, a huevo ¿Cuántos fueron? Nada más tres A ver, voy a tirar otro ender line Yo creo Oh, fuck it Voy a volver a subir Si es para acá Hijo de tu puta madre ¿Para dónde cayó? Ah, cayó aquí O sea, si fue aquí Aquí debe de estar Oh, my God ¡Ah! Ok, aquí no bajé otra vez Nice Perfecto Va a pasar Como si fuera Oh, shit No Vamos a ponerlos de una vez Una vez si llega el resto de ahí Rápido No se muere de un putazo Y falta uno ¡Wow! Nos quedamos con seis ender eyes Quiero ir en busca de las librerías Antes de... No se ve ni pito Ah, perdón Son los shaders ¡Oh! ¡Qué chingados! Está buscando las librerías Pero no están No están ¿Puede ser que una... Que una Stronghold no tenga Ninguna librería? Que me toque una Stronghold tan chapa O sea, neta Neta En el video van a estar como de No, mames No sabe buscar No, neta lo busqué O sea, vean el pinche stream Neta no se puede hacer nada En esta Stronghold Mira, aquí están Todo me lleva a la misma cueva No se ve nada, güey Ya, perdón No son los shaders ¡Oh, shit! ¡No! ¡No! Holy fuck Qué estresante Qué estresante es esto Yo creo que ya Desistimos Vamos a llevarnos todo lo necesario Me voy a poner las Enderpearls acá No voy a necesitar la pala Tampoco voy a necesitar un hacha No quiero que se vayan en el inventario Y dos estos de acá Ok A huevo que sí Ocho minutos de speed Me voy a tomar ya uno de Snowfalling Y la de fuerza me la tomo adentro Ok Chat Esto es Después de Tantos episodios Ni tantos, ¿no? Es como el cuarto de la serie Pero bueno Espero no morir Espero que este no sea el último episodio Tengo Enderpearls Por si se pone ruda la cosa Tengo un Potis Ahorita me voy a tomar la fuerza 2 Eso dura muy poquito Así que me la voy a tomar Cuando el dragón esté Para darle sus chingadazos O a lo mejor también Para matar Endermans No voy a dormir de Defall Damage Y tengo velocidad Desenme suerte Con mi suerte voy a aparecer En el pinche Ay, no Vean dónde estoy En el pinche vacío No, no me la voy a jugar Fuck it Hola, buenos días Así me gusta Wow Corro muy lento con esta madre Vamos a empezar a romper Estas chingaderas Antes de que nos maten Eso está muy roto Que le puedas dar Ya me está disparando Que le puedas dar Por abajo de Gorm Gorm Por abajo de Es como por abajo Del cinturón Eso, ¿no? O sea, ponen como De toda esta madre Para que tengas que subir Pero igual lo puedes Disparar de abajo O a lo mejor Es para la gente Que tiene 500 IQ Como yo Quiero ver de cuántos Uy, le hice daño Con esa A ver si lo puedo dar Gorm Jeje, sí le di Soy buenísimo Puta, soy buenísimo No estoy fallando ni una O sea, todas a la primera No me jodan Soy Legolas Sí le di ¡Ah! ¡No! Ok, sí me sirvió esa poti Es más, no ¿Saben qué? Nada más por el man Me voy a subir Porque si me tira No me va a hacer nada Porque ahora sí tengo potis Pero hasta puedo Hasta puedo hacer así Es más, Brizzly Brizzly en 2.6 En el aire le doy ¡Trickshot! Creo que aquí ya le puedo dar Ya tengo un buen ángulo ¡Short and coach! ¿Cuántas faltan? Creo que ya estás Oficialmente ya valiste pito, amiguito En el aire de Trickshot Ok, me voy a tomar la fuerza 2 Fuerza 2 Estoy mamadísimo Quiero ver de cuántos críticos Me mata un Enderman Uno Dos Tres Me voy a chetar de Enderpearls A ver con cuántas Enderpearls salimos de aquí Voy a llenar el Ender chest de Enderpearls ¡Holy fuck! ¡Que se armen los pinches chingadasas! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ah, huevo, perro! ¡Ey! ¡Holyta madre! ¿Quieres morir? Ni siquiera voy a agarrar a este Enderpearls Así de fácil De eres Miren a su Helford ¡Qué fácil! ¡Pero qué fácil! ¡Pero qué fácil! ¡Ah, verdad! ¡Oh, shit! Ya no tengo lo del caer lento Está haciendo sus piruletas raras Casi me dio un flechazo a mí Imagínate que tenga poder 5 O fuerza 2 Y de un flechazo me chinguen Crítico 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 En F5 Bostezando Con una mano ¿Con qué lo mato? Ahí estás Shoran Shoran Lo quiero matar en el aire Como en los viejos tiempos Au Au ¡Uh! Ok, poti, poti Bien gastado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Con el pico Para dejarlo low ¡Uh! Tengo el slow falling Puto Eso sí me hubiera matado ¿Eh? Uno ¡Ven! Puto ¡Oh! Va a explotar Pero igual me dio Me pudo haber matado Ahí también Ya, ya está muriéndose ¿No? Qué toma tan épica Qué toma tan épica ¡Wow! Mátalo a la zona ¿Eh? No ¡Ah! Qué épico Qué épico ¡Eh! ¡Oh! Los levels ¡Bruh! 66 levels Gente Vamos a encantar Un chingo de cosas Vamos a agarrar El hueviño Creo que lo puedo quitar De acá ¿No? ¿Dónde aparece? Ahí Vamos a usar un antorqueo Big break time Perfectinho Nice ¿Me quedo matando endermans? Voy a quedarme matando endermans Un ratito Nice Puta madre Voy a salir con 8000 enderpearls No voy a volver a caminar En mi perra vida Es el sueño de todo gordo Tener enderpearls en la vida real Y ni siquiera full prot 1 Ni siquiera full prot 1 Canté ¡Oh! Salió la madre esta Ese es el portal A los estos ¿No? Eso lo vamos a hacer En el siguiente episodio ¡Y! Ya me quedé sin comida Uy no Esto ya está peligroso Ok Vámonos Estamos bien así Ya me pasé con Minecraft Como 15 veces este año Tengo que Pensar que estoy haciendo con mi vida No no es cierto Vámonos Vámonos Estoy aquí Ferulais Mira lo que te traje Casita Como te lo prometí He volvido He vuelto Con los huevos en mi mano No no estuve ni siquiera Acerca de morir Tengo varias cosas planeadas Antes de que acabe El episodio Y es Obviamente vamos a ponerlo En nuestro stand De trofeos Va a ser el primer trofeo Pero lo voy a poner De una forma especial No sé Si esto va a resultar ¿Cómo se crafteó Un armor stand? Y necesito craftear También pociones de invisibilidad Creo que ya van a saber Por donde va la cosa Y luego tengo que ir Por el caballo Antes de hacer eso Ah de hecho ¿Para qué me quejo? Puedo ir con el caballo En 3 segundos llego Voy por el caballo rápido Aquí debe de estar Holy fuck Estoy a dos cosas Tiro a Trenderpress Sin querer y me mato ¿No? Y no tengo el token En la mano No, no, no No puedo hacer eso Aquí debe de estar Aquí lo dejé Podría jugar que aquí lo dejé ¿Dónde está el stand Que dice Pompile? Aquí debe de estar El caballo Ahí estás Sabía que no Me iba a dejar Tengo un huevo Ahorita crafteamos El armor stand Y esto lo había puesto En render chest ¿No? En efecto Y vamos a Esto lo vamos a llevarnos Si tira un enderpearl En el caballo Se teletransporta con Wow No funcionó Y no sé Ahí te dejo en la sala Nada más no te hagas caca ¿Y cómo dijeron Que se hace con losas? ¿No? Sí Armor stand Ah Ok Ah, igual Lo puedo sacar así nomás Ok Mejor No Ya me quedé con las ganas De yo poderlo craftear A ver Sí, sí Soy hábil No estoy tan pendejo Es algo que se tiene que hacer No puede ser que sea tan inútil Como para no craftear Ay, puse el huevo Qué pendejo No, así soy bien inútil Así Ahí estás 500.000 DQ Fueron necesarios Para lograr esta hazaña Ok Voy a encantar Fortuna 2 Eficiencia 3 Perfecto ¿Qué me hago? ¿Me hago otro pico? Debería dejar de hacerme picos También debería Ponerme a estudiar En vez de hacer streams Oh, shit Que se me hago una sana Y no hago ninguna de las dos ¿Cómo se hacen las potis De invisibilidad, gente? Invisibilidad Para ser invisible No imbécil Inven Invesibilidad Le voy a ir así Con una de esas A ver Según yo Esto va así Nada, cagué Uh, vas full oro Dame una pesadora Sí o qué Es una señal de Dios Bien, qué guapo Esto va a quedar muy bien, gente O sea, ahorita se ve mal Pero esto Eventualmente Va a quedar muy bien Sí A huevo que sí Y esto acá, ¿no? No, pues no Esto acá Y zanahoria dorada No, me dijeron Que una zanahoria dorada Zanahoria dorada A ver qué me da Night vision Ahora sí, ¿no? Sí, ok Se supone que le tengo Que poder dar cosas, ¿no? ¿Le puedo dar mi armor? ¿Sólo le puedo dar mi armor? ¿No le puedo dar mi espada? ¿Le quiero poner el huevo ahí? No, funcionó esto No, no Voy a tener que ver el video Este video lo había guardado Ya no se va a poder hacer Lo que quise hacer Espérense Ok Entonces la cagué Fuck Les juro que quería hacer Una cosa muy chida Pues nada O sea, yo quería hacer aquí esto Como que estuviera flotando ¿Saben? Así bien chido ¿Cuántas decepciones nos hemos llevado? Voy a tener que poner el huevo así nomás Y quería poner un vidrio encima No hay manera en la que lo pueda meter encima del vidrio Lo tendría que poner atrás Y se vería todo chafa Sí, sí, su invisibilidad Sí Ay, tendría que salir nada más con power Puta, no sé si va a servir esto ¿Cómo se crafteó un pistón? ¡Ah! Se crafteó con un pistón Es como el episodio de Dave el Bárbaro Dave piensa rápido Crea un megáfono casero con un trozo de cuerda Una ardilla Y un megáfono ¡Oh, shit! Esto lo puedo hacer ahorita ¿Para qué quisiera uno de estos? No, gente Déjenme en los comentarios ¿Para qué quiero un Ender Crystal? ¡Oh, shit! Ok, ya sé cómo Madre mía ¡Listo! Relajaos Esto va a salir bien En esa dirección no A ver, puta madre No, ¿para qué? Si tengo Ender Pearls ¡Wow! ¡Uh! ¡Uh! Ok No, las Ender Pearls Son peligrosos Ok Ahora, vidrio Ponte ¡Wow! Ojalá esto sirva ¡No! ¡No sirve! Siento que estoy como Desafiando las leyes de noche Al hacer esto ¡No! ¡Sí se tira! Pues nada Hagan de cuenta Que está ahí Ponte el huevo ahí Oye, ¿dónde está Meiron Golem? ¡Wow! Todo está saliendo mal Fuck me Ya, fuck it Ahí estás Es que se camuflajea Voy a tener que poner Otro bloque Porque se camuflajea Con el pinche obsidiana En el lado bueno Ya, por lo menos Objetivo 1 de 3 No, tú no eres un objetivo Quítate Voy a craftear un ender crystal Para que esto no sea Un absoluto fail Oh, shit ¡Wow! Aquí ¿Quién más tiene Un ender crystal En su cuarto, gente? ¿Dónde lo voy a poner? Al lado de Firulais A ver, Firulais Muévete Ah, no puedo ponerlo Se pone en bedrock Así ¡Oh, shit! ¡Aléjate! ¡Wow! Esto va a acabar muy mal Espérate Necesito resguardarte Métete con Firulais Por si esto sale mal Con agua y explotas ¿Y el agua? ¡Oh! Estamos bien ¡Wow! ¡Oh, nigga! ¡Oh! ¡Fuck! ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡Gente, no! ¡Ah, no! Les vuelvo a hacer caso ¡Mi casa! ¡Ay, no! El huevo Espérate No puedo perder el huevo ¡Qué bueno que el huevo no murió! ¡Adiós, media casa! ¡Qué bueno que movió a Firulais! De nada, Firulais Digo, al pinche caballo Yo creo que lo vamos a dejar aquí, gente Ya no quiero seguir Porque cada segundo Que este episodio dura más Las cosas simplemente empeoran Espero que les haya gustado Tenemos Uno De los tres objetivos Completos Completados Y pues nada Nos vemos en el episodio Número 5 De esta maravillosa serie ¡Chao! Sí, muero ahí, ¿no? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!